Bueno, pues casi casi en la final, que ha estado ganando mucho tiempo, que se ha podido rematar con la de Carly, sobre todo, que al final se ha ganado y casi en recta final, gracias, ¿no? Pues sí, yo creo que has hecho un buen resumen de la situación. A ver, es una pena porque el partido, bueno, sí es cierto que en la segunda parte han estado ya con mucho más juego, sobre todo nos estaban haciendo bastante daño por banda derecha, hemos estado justo antes del gol, estábamos ya con la idea de poder buscar un pequeño momento para reorganizar al equipo y jugar con una línea de cinco atrás para darle un poco más de seguridad en las ayudas por fuera. Y bueno, y también es que llega el gol en una situación en la que es complicado, ¿no? Ganando 1-0 en casa, jugándonos lo que nos jugamos y que nos cacen en una contra, pues duele quizás más, ¿no? Porque al final son situaciones en las que tenemos que ser mucho más sólidas, las vigilancias tienen que estar mucho más claras y las acciones hay que cortarlas antes de que se genere lo que se ha generado, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, hay veces que te sale y bueno, hemos estado guay con esas dos opciones, incluso en la misma llegada previa al gol ha sido una buena llegada nuestra por banda, pero es eso, es tener ese punto de acierto que hay veces que necesitas ese punto de acierto, suerte, llámalo como quieras y que no sé por qué, pero no acabamos de tenerlo, ¿no? Acabamos de disfrutar de verdad de una situación buena del equipo, ¿no? Y poco más que decir, creo que ellas hemos estado quizás nosotros mejores en la primera parte, aunque ellas por momentos tenían también bastante el balón, pero creo que hemos estado bastante sólidas y en la segunda parte hemos sufrido más, ¿no? Hemos tenido más situaciones en las que ellas han estado más cerca del área, con, bueno, no tampoco con ninguna ocasión así muy muy clara, pero ya rondando más el área y era cuestión también de tener ese punto de paciencia y de buscar el momento en el que nos regalan también esas opciones de ganar la espalda, que las hemos tenido con Ane, con, bueno, con diferentes acciones sobre todo por banda izquierda con Ane y, bueno, no ha podido ser, ¿no? Como bien has comentado, la situación de Carrillo ha sido la más clara, yo creo, que del partido, ha sido casi más clara que el propio gol y, bueno, y así es esto, ¿no? Es empate, un punto, ya veremos si es un punto suficiente con lo que nos queda y no nos queda otra que seguir mirando adelante, ¿no? Quedan seis puntos en juego, quedan dos partidos complicadísimos, pero, como dice el dicho, mientras hay vida y esperanza y tenemos que seguir creyendo. El equipo habría una situación como esta, en la que se ha visto, bueno, pues con el gran premio entre las manos, ¿cómo crees que puede quedar? Y luego, bueno, es una pequeña valoración de lo que significa el punto ante un muy buen equipo, es decirlo, un punto había que llegar a otros resultados, de momento, los marcadores no van bien, ¿cómo analizas la puntuación? Bueno, pues habrá que ver un poco cómo acaban todos los resultados y ver si ese punto es suficiente después, pero, vamos, lo que está claro es que quedan seis puntos en juego y todavía todo puede pasar, ¿no? Y no nos queda más que, de alguna manera, primero mirarnos a nosotras, primero mirar lo que seamos capaces de hacer y a ver si luego, pues en el resto de los campos, pues nos pueden favorecer los resultados, ¿no? Pero eso es algo que no está en nuestra mano. Lo que está en nuestra mano es competir bien, es intentar, bueno, sacar el máximo de puntos posible y, bueno, pues una cosa por otra, pues estamos ahí que no acabamos de conseguirlo, ¿no? Y, bueno, lo he dicho ya un montón de veces, pero hay que seguir remando hasta el final. Aquí creo que el equipo lo ha demostrado durante toda la temporada que no baja los brazos y, bueno, yo creo que también por la propia filosofía del club, aquí hasta que se acabe esto, vamos a seguir peleando, hasta que no haya más opciones. Si lo conseguimos, perfecto, y si no, bueno, pues que no sea porque nos hemos dejado nada en el camino, ¿no? Al final es de estos fútbol, es deporte, compites contra tus rivales y, bueno, y al final, pues bueno, ya hemos visto también hoy el rival que tiramos enfrente. O sea, juegan mucho a fútbol, es un equipo con muchísimo talento y luego, bueno, ya habéis visto que aquí eso de que no se juegan nada, no había más que ver un poco la actitud que tenían ellas, la actitud que había en el banquillo de al lado y, bueno, pues era como si se estuvieran jugando prácticamente la permanencia ellas o una plaza de Champions, ¿no? O sea, que en ese sentido, bueno, pues ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, sabíamos que iba a ser así y, bueno, pues a seguir compitiendo, no queda otra. ¿Qué? 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 Bueno, la partida, bueno, apena isan da azkenean, ¿estas? Egon gara, ba, iaia partido osoa, ba, irupuntukin, baina, bueno, ba, ekigunola noraden futbola, y en el segundo partido en el partido, en la segunda parte, en la segunda parte, en la segunda parte, la parte de la partida. Datorren partiduan Bada gau Bi aukera irabasteko Eta orga gau de hora indik, ez da bizirik